Estamos caminando por las calles de Old Granite El día de hoy es mi último día aquí Ya mañana me voy Y me voy súper, súper tempranita Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Y el día de hoy desperté temprano Yo me quedé con los niños Porque mi hermana tenía una cita con la profesora De mi sobrinita, de la mayorcita Y yo me quedé con los dos pequeñitos Y hemos estado aquí No te ríes, Mami, porque te... ¡Ah! ¿Ya ves? Espérate, espérate, espérate No, 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 no No, no, no Ayer ya Ayer ya no terminé de filmar la fiesta Porque ya este vinieron la familia de mi cuñado Todo, entonces ya estuvimos conversando todo Por eso es que no pude filmar Así que creo que voy a juntar dos o tres videos juntos De dos días, creo Yo creo que de dos días Así que hoy día es un día después del cumpleaños Y miren, ahí está toda la decoración de Halloween Y voy a tomar de desayuno Este va a ser mi desayuno Arroz con leche Mi hermana preparó arroz con leche Preparó Como ya vieron ustedes en el video La torta helada Y hemos estado... Ay, hemos comido rico Hemos comido asado Asado de carne Y también esta mi hermana preparó su salsita guancaina ¡Ay! Esto va deli, deli, deli Así que ahora sí voy a empezar con mi desayuno de Arroz con leche Estamos caminando por las calles De Old Greenwich Y estamos aquí con mi hermana Y miren, hay una lluvia terrible ¡Ah! Nenita, saluda a la teleaudiencia Y ahora sí, vamos a ver Estamos esperando, miren Miren, por aquí, por esta callecita Hay cantidad de shops Miren, hay este... Hay Frozen Jogger El otro día nos hemos ido a comer con los chicos El Frozen Jogger Uff, estaba deli, deli Y por acá, miren Este callecita es bastante concurrida Ahorita no hay mucha gente Pero... A eso de la una de la tarde Está como que... Uff, hay cantidad de gente caminando por aquí Estamos llegando al CVS Uff, mi mano se congela de lo que estoy filmando Ay, espera, tengo que guardar esto A ver, con la cámara no puedo A ver, a ver, a ver Ahí está, vamos Vamos a poder El día de hoy es mi último día aquí Ya mañana me voy Me voy Y me voy súper, súper tempranito Y aquí estamos con Meli Estamos, este... Estamos en la computadora Y mi cuñado acaba de traer pizza Y estoy ya comiendo Ahí está mi hermana, mi cuñado ¿Quieren saludar? No No Grover, el otro día tú dijiste Este, no, no No quiero salir en los videos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eras, ¿cómo? Perfil bajo Perfil bajo Perfil bajo Y sí, hoy día es mi último día aquí Y ha sido... Este viaje ha sido uno de los más bonitos Porque he estado en el cumpleaños de Meli Hemos pasado su cumpleaños Como ya vieron ustedes Con toda la decoración de Hello Kitty Tan bonito todo Así que ya, hoy día me voy a ir a dormir temprano Porque mañana, este... Tengo que salir como a las 4 y 30 de la mañana Porque no me di cuenta Y mi pasaje Yo pensé que mi pasaje lo había comprado Para las 9 de la mañana Y resulta que era para las 7 y 15 O sea, yo voy a estar a las 9 Allá en Chicago Y tengo que salir de aquí A las 7 y 15 Y... Ya, ni modo Ni modo, me tengo que ir No Mi último día aquí Buenos días ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, buenos días Y el día de hoy Me estoy regresando a casa Ya me regreso a casa Me regreso para Chicago Y... ¿Qué les quería decir? Que ya... Ya llegué al aeropuerto Mire, estoy en el aeropuerto Y son exactamente las 5 y media de la mañana No, 5 y 36 de la mañana Tomé... Este... Salí de la casa No me había dado cuenta Y yo pensé que mi ticket de regreso Era para las 9 y 15 O 9 y media de la mañana Así que tenía yo que salir Por lo menos a las 6 de la mañana De la casa de mi hermana, ¿no? Entonces, no sé cómo me doy cuenta Viendo el itinerario ayer Para hacer el check-in Y total que la salida Era a las 7 y 15 de la mañana Y yo como que... 7 y 15 de la mañana ¿A qué hora tengo que...? Ay, ¿a qué hora me tienen que recoger? Y para buscar la movilidad y todo Y total que... Tuve que pedir un taxi para las... Una movilidad, ¿no? Para las 4 y 15 de la mañana Salí a las 4 y 15 Me levanté así Despacito, despacito Mi hermana también se levantó Ya los niños ya... Me despedí un día antes de los niños De mi cuñado Todo Y para agradecerles todo Por todo el cariño brindado Y la verdad que fueron días muy lindos Vio, ayer se vean mis ojos rojos Mejor le pongo cabeza Ya, regresé Este, ayer en la noche Estaba un poco triste Porque ya me había despedido de los niños Y este... Y en la noche Yo soy muy llorona Y en la noche estaba... Estaba llorando Estaba llorando porque ya No los iba a ver a mis niños Por un tiempito Pero espero regresar Y por supuesto que voy a regresar Mi esposo está muy contento Que he venido a visitar a mi hermana Y todo Y mi esposo es... Mi esposo es uno de los más contentos Y él dice... Él como dice Todo lo que sea unión familiar Es como que... Lo máximo Es lo mejor Y sí Ya he pasado estos días Como ustedes habrán visto Yo los acompañé al colegio Regresábamos de su colegio Y todo muy, muy bonito Pero ya ahora es hora de regresar a mi casa Y sí, ya ahora sí me voy Mi esposo me va a recoger Voy a estar llegando a Chicago Voy a estar llegando a Chicago A las 9 Creo como a las 9 y 15 de la mañana Y sí Creo que mis ojos están hinchados Mejor me alejo Mejor me alejo de la cámara Porque mis ojos están hinchados Y es por eso que yo generalmente No filmo cuando me voy de algún lugar Porque obviamente No quiero estar llorando en la cámara Cada vez que yo me voy de un lugar O me regreso de Perú O me regreso a la casa de mi hermana Yo soy doña Yantina Doña Yantina Pero bueno Y así que ya Este, ya me regreso para casita Y yo el día de hoy Como son las Ahorita son las 5 Ya deben ser como las 5 y 40 y tantos Entonces voy a llegar a Chicago a las 9 Mi esposo me recoge Y ahí sí, este Voy a dormir todo lo que no he dormido Porque la noche me desperté varias veces Para estar pendiente de la hora Que no vaya a ser que me Que me quede dormida, ¿no? Entonces sí Cuando regrese ya a casita Lo que voy a hacer hoy día Yo le dije a mi esposo Si hoy día hay planes Yo no voy a ir a ningún lugar Le digo Porque yo voy a llegar Y voy a dormir Porque Estoy de amanecida Estoy de amanecida Y me he despertado muy temprano Y ya son las 5 y 14 de la tarde Y si regresé No les filmé Solamente les filmé Cuando estaba en el aeropuerto Creo Me estaba quedando dormida Me estaba quedando dormida Allí sentadita esperando Mientras En la sala de espera Hasta que llegue el avión En la sala de No, la sala de espera No, la sala de embarque En la sala de espera Es del hospital Y este Y sí Estuve por allí Después subí al avión Y en el avión Me quedé dormida Pero solamente dormí Como media hora Y yo estaba así como que Estaba exhausta Porque me levanté A las 3 y 50 Y para mí O sea, para mi horario Eran como las 2 y 50 Porque yo soy del otro lado Tengo una hora menos Entonces ya Este Me levanté Súper temprano Y después de eso Eso Ya estoy aquí En casita Y Llegué como a las 11 y 48 Más o menos A esa hora Al porcé Porque compramos chinito Y a mí me encanta comprar El Este Pork fried rice El arroz frito de puerco Ese es el que me gusta a mí Es como un chaufa Es como un chaufa Pero de chancho Entonces Almorcé todo Y me vine a dormir Y mi esposo El día de hoy Estaba trabajando de casa Así que Este Me quedé dormida Desde casi las 11 Casi las Desde casi las 12 Dormí hasta como las 12 y 50 Más o menos Porque si Estaba bastante cansada Y ya Ahora estoy aquí Estoy ya En mi camita Y ya estoy Haciendo unos videos Porque Me atrasé Bueno eso no es novedad Yo traté de filmar Y después encontré Que los archivos Tenía que Habían Habían videos Que yo había filmado Y que nunca los había terminado Y yo Ay no Como voy a subir un video Que filmé Y nunca terminé Que lo empecé Pero nunca lo terminé Y bueno Y bueno Y así Y bueno Yo no quería regresar Bueno o sea Si quería regresar A mi casa Pero no No quería regresar Y bueno Espero regresar pronto Y espero volver a estar Allí Con mi familia Y compartir Con ellos Y si Y ya este Le llamé a mi hermana También Le dije que había llegado Muy bien Mi todo